Prudencia a los que mañana es fiesta en la región, pero no lo es en otros sitios de España, tengan que salir a trabajar. Prudencia. Prudencia. Por ellos mismos, por supuesto, eso no cabe duda, por su familia y por sus vecinos. Prudencia a todos aquellos que tienen que aplicar las normas y prudencia, por supuesto, a todos los responsables e interlocutores sociales. Aquí, para llegar a acuerdos, todo el mundo tiene que poner de su parte. Ni los gobiernos podemos pensar que la oposición o los sindicatos o los empresarios nos van a dar un cheque en blanco, lo sé. Si alguien lo propone, se equivoca. Pero también es verdad que todo el mundo tiene que poner de su parte porque aquí no hay éxito que apuntarse. No hay éxito ninguno. Esto duele mucho lo que está pasando. Va a seguir doliendo porque va a seguir habiendo lamentablemente fallecidos y, por tanto, no creo que nadie piense en algo distinto a un crespón negro cuando pase todo esto. Gracias por ver el video.